Lo llevamos por bandera, es un producto que no se identifica y lo mejor de todo es que está riquísimo. Y el chocó, el chocó es lo mejor de Huelva, vamos, además la vista está... ¡Ay, buen esquisito! Está muy bueno, la verdad que sí, además se puede preparar de muchas formas. Pa' frito, pa' café, un guisito, ¡qué rico, qué rico! Más de Huelva, pues chocó. Y en el mercado de Abastos del Carmen encontramos una familia experta en esta exquisitez del mar. Tu abuelo empezó en el mercado antiguo de Huelva. En el mercado antiguo empezó, desde jovencitos y ahora nosotros aquí estamos haciendo lo que podemos, lo mejor posible. Lo mejor posible y mucho éxito porque aquí vienen desde muchísimos puntos de Andalucía buscando vuestro puesto. La verdad que sí, que tenemos una aceptación muy buena, todos los días mejorándonos y haciendo lo mejor posible y tratando a la gente con todo el cariño del mundo. La alegría y la simpatía que tiene. ¿Has visto, has visto las niñas? Hoy tengo chocitos del bueno, del vivo y llevando un kilito de chocos regalo un bikini 2021 de piel de la costa de Huelva. ¡Mira qué bikini! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mi vací! ¡Ven, qué tiro de chocos! ¡Mi cliente favorito! ¿Hay huevos de chocos, no? ¡Jose! ¿Me da el tres kilos de chocos? ¡Ya tengo! ¡Tres kilos! ¡Qué buena calidad, eh! ¡Qué buena calidad, muy buena calidad! Sí, es verdad. Probarlo verá que bueno está. ¿Qué tiene el chocos de estos puestos? Hombre, pues... ¿Está fresco? Está muy fresco, está muy bien de precio, todo, creo que todo. ¿A cuánto está ahora mismo? Ahora mismo lo tiene a 8,50 el kilo. ¿Está bien? Sí, está bien, más o menos el precio de siempre. ¿Cuántos kilos de chocos salen de este puestos? O entre 300, 400, más o menos. ¿Cómo está el chocos de aquí? Buenísimo, los mejores. Y las gambas también. Está súper bien porque es totalmente fresco. Te lo preparamos en terrina, así encortadito, a tira, pa guiso, como quieras. ¡Se va! Aquí estamos de nuevo. ¡Se me tiene abandonad y está de alta, vamos! Mira, ponme este choquito. Este precisamente. Este, este. ¡Ay, que no llega! Ahí está. Mira, lo siento, pero este tiene muy buena pinta. Esto es un choco. Mira qué ejemplar es choco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué choco! Mira, mira. A parte de los clientes, muchos bares van a comprar aquí. Muchísimos bares. Porque todo se los... A ver, el choco viene sucio. Y esto tiene una preparación, una elaboración, que se lo dejamos totalmente para que el bar lo fría. Le eche la harina y lo fría. ¿Qué se ha llevado hoy? Me he llevado choco para hacer patatas con choco, albóndigas y croquetas de choco. Soy la fan número uno del choco. O sea, qué bonito que me diga, las mañanas se me hacen cortas gracias a los clientes. Pues yo te voy a decir la verdad y te lo digo de corazón. Yo disfruto trabajando en mi trabajo gracias al público que tenemos. Tres generaciones de una familia que vende cientos de kilos al día. Y no solo es por la calidad de su producto, sino por la amabilidad y la cercanía por la que los clientes siguen llevándose de este puesto lo mejor de Huelva.